El festival ya está casi todo armado, es el 25 de enero, vamos a tener el número central Los Campedrinos. Se va a hacer en la plaza, como es ya habitual, allá la fiesta de las Aguas Claras. Las otras las estamos pasando ahora a la cancha, como tenemos cancha, bueno, ahora vamos a comenzar a cambiar de lugar porque la plaza sí realmente nos ha quedado chica, pero bueno, esto es una tradición, la fiesta de las Aguas Claras, así que se va a hacer en la plaza, va a ser al aire libre, con la entrada obviamente gratuita, algunos obviamente se van a, tenemos mesas y sillas para alquilar, pero bueno, va a ser como se hace todos los años. Y bueno, tenemos muchos números, Cultura nos ha también cedido Los Alma y la Colorado Martín, como le dicen, sí, la Colo Martín, y bueno, y con ellos y más que vamos a traer la clave, vamos a tener el cierre con la banda de fiesta y como siempre, comidas típicas, juegos para niños, bueno, bastante completito, así que bueno, los esperamos. ¿A qué hora comienza? A las 21 horas.